Mi esposa no tiene ni idea, pero hoy le vamos a cambiar su camioneta. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy muy bien. Mi nombre es Fer Churquiza y el día de hoy estamos en Ciudad de México porque ayer me tocó correr los 500 kilómetros de Ciudad de México. Los que me siguen en Twitter, Facebook, Instagram o TikTok ya habrán visto esto, pero este fin de semana corrimos una carrera de resistencia, la segunda fecha del Campeonato Nacional de Turismos de Resistencia y afortunadamente nos llevamos la victoria, primer lugar de la categoría y sexto lugar absoluto, muy muy contentos con el resultado. Pero lo que Celia, mi esposa, no sabe es que este viajecito a Ciudad de México tiene una doble intención, no solamente venimos para la carrera, sino también para cambiarle su camioneta de sorpresa. Ella no sospecha absolutamente nada porque yo le dije que voy a ir ahorita a grabar una campaña y pues que me tiene que acompañar porque ya nos toca de salida a Querétaro, entonces se va a poner muy bueno el día, ella ahorita está bajando por algo a desayunar, entonces pues vamos a bloguear durante el día como si fuera un vlog de campaña y creo que se va a poner bueno. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer Churquiza para los que son nuevos por acá y el día de hoy les voy a dar los mejores tips para comprar un auto semi nuevo y nos va a acompañar en Morocco. Desayunen antes de hacer cualquier actividad, chicos, yo vengo así como a medias. ¿Qué tips darías para comprar un auto semi nuevo? No sé, es que no he desayunado, mi amor, no estoy carburando bien. Amigos, por fin estamos en Click Auto Satélite, ustedes ya conocen Click Auto porque el buen Bert y yo hicimos un video en donde le comprábamos coches a clientes por medio de volados, estuvo divertidísimo. Si no lo han visto, se los dejo aquí en la descripción. Es una empresa de compra y venta de semi nuevos que la verdad es muy muy profesional y por supuesto que cambiar de coche no es cualquier cosa, toma mucho esfuerzo, no es algo que hagas tan seguido, entonces esto es para celebrar una ocasión especial que son los 30 años de Celia. Acaba de ser su cumpleaños y qué mejor regalo que un nuevo coche. A ver, vamos a ver qué hay por acá. De este lado hay un clase C, muy bonito estos faros, por cierto, no tienen abuela, son como de diamante y lo que me llamó la atención fue el interior porque normalmente estos que traen exterior negro traen o interior negro o interior rojo y en este caso es un bitono café con beige que la verdad está bien, bien bonito. Un poquito aseñorado, obviamente, pero pues bueno, ya saben que cuando uno se casa le van gustando este tipo de cosas. Aquí tenemos una cura, que esta es una gran marca y este desde que lo vi en internet me llamó mucho la atención, es un Alfa Romeo Giulia, pero no es el Giulia cuadrifolio, sino es el Giulia de cuatro cilindros. Este trae un motor dos litros turbo, pero chéquense los interiores. Cuando hice la reseña de este coche, justo comenté que es como si fuera un Ferrari de cuatro puertas. Vean nada más la calidad de interiores, o sea, comparado a los alemanes, de verdad sí, Alfa Romeo se puso las pilas grueso, tanto en calidad de acabados como en diseño, sí se siente como un coche muy muy especial y pues para quien no necesariamente quiere un coche super mega hiper turbo deportivo, pues uno de estos que se ve idéntico al hermano grande, pero con un motor más chiquito creo que es buena opción. Miren, ahí está Celia, está chambeando, haciendo sus cosas de oficina y según ella estamos grabando otro video. Les voy a platicar cómo fue todo el proceso. Aquella vez que Berti y yo hicimos el proceso de compra, me metí a la página web a clickauto.com y vi que tenían una oferta impresionante de vehículos seminuevos, todos en muy buenas condiciones. Entonces durante días estuve metiéndome diario a clickauto.com a ver todos los seminuevos que tenían y de repente encontré una camioneta que creo que es ideal, que le va a encantar a Celia y que aparte a mí también me encantó y la aparté. La verdad es que el proceso fue súper sencillo y con sólo dos mil varos pude apartar el vehículo para que ya nadie me la ganara. Y ahora venía la segunda parte, ¿qué hacer con la camioneta de Celia? Ahí mismo en la página web subí todos los datos del X-Trail y en tres minutos o menos me había dado ya una oferta que se me hizo bastante razonable. Entonces inicié todo el trámite y enos aquí ya físicamente para hacer el último paso. Chequen, chambe, chambe de la nenita, ¿eh? El último paso era traer la camioneta que le hicieran la inspección física. Celia cree que el valet se la llevó a estacionar, pero en este momento estamos en el taller en donde le están haciendo una evaluación. Pues en general de estética mecánica le revisan absolutamente todo y aquí hay algo importante que aclarar. De la cotización que te hacen en la página web, y esto no solamente es propio de ClickAuto sino de cualquier empresa que se dedique a esto, te arroja un número y posteriormente con la inspección física ese número se puede ajustar. Por ejemplo, en el caso del X-Trail ya las llantas están pues bastante desgastadas, ya le checamos el milimetraje y sí definitivamente tienen yo creo que menos de un cuarto de vida. Entonces pues ellos no le pueden vender un vehículo a alguien con unas llantas ya prácticamente en cuerdas, ¿no? Ellos le van a tener que cambiar esas llantas y obviamente ese precio se tiene que descontar de la oferta. Entonces para que sepan que eso es algo total y absolutamente normal. Ahora, si el auto está bien cuidado como es el caso del X-Trail, pues realmente el ajuste es poco. En este caso lo único que le determinaron es que hay que cambiarle las llantas y que las balatas ya no tienen tanta vida. Entonces le van a cambiar frenos y llantas para que la persona que la compre posteriormente se la lleve en perfecto estado. Pero lo que está chido es que así como le cambian todo lo que se le tenga que cambiar a un vehículo cuando lo toman, cuando te venden uno tienes la seguridad que esté en las mismas condiciones. Es decir, le cambiaron las llantas si era necesario, le cambiaron los frenos, le hicieron una revisión y te estás llevando un auto que está totalmente revisado de papeles mecánica y estética. La nueva camioneta de Celia, que por cierto no es ninguna de estas, a pesar de ser un vehículo seminuevo, va a traer un año de garantía, lo cual está a toda madre. Oigan, la verdad me emociona mucho poderle cambiar su camioneta a Celia y más que sea una sorpresa, porque a ustedes les consta que siempre me apoya. Tanto en las carreras como en proyectos, como que llega un nuevo coche clásico al canal y creo que hoy toca regresar un poquito de ese apoyo que yo he recibido. Oigan, ella es Pati encargada de marketing de Click Auto. ¿Qué procede mi Pati? Ya tenemos lista la camioneta, ya estamos súper listos, entonces la vamos a pasar a la zona de entrega. Tú distraes a Celia y preparamos la sorpresa. Venga, miren ahí está Celia, conteste y conteste correos y pues ahorita en cuanto baje en la nueva camioneta a ver qué le digo para que venga y ver cómo reacciona. Oye Moroco, ¿qué pasó mi amor? ¿Puedes venir tantito? ¿Este, yo? Sí, es que necesitan que salgas tantito en el video. ¿Para qué? Pues nada más como que quieren grabar una escena así como que salgamos los dos. Tantito. ¿Para qué tengo que decir? Ahorita nos dicen. ¿Vengo a tocar la situación? Pues supongo que sí. Si me preguntan cosas de coche no te voy a decir. No, todos los tips ya los dimos. Nada más es como una escena que quieren que ahí hagamos. Nenis, te quiero presentar a Pati, a Miguel y a Javier. Pati, Miguel, Javier. Muy bien. Listo. Y lo que tienes que hacer, no, de este lado, lo que tienes que hacer es destapar tu nueva camioneta. Como si fuera mi camioneta. Ándale, como si fuera. ¿Y qué? No, no como si fuera. ¿A qué digo? Sí es tuya. De verdad, te lo digo en serio, te lo juro. No es como si fuera tuya, es tuya. Aquí está. ¿Lista? ¿Ya la quieres ver? A ver, una, dos, tres. ¡A ver, una, dos, tres! ¡Yee-hee-hee-hee-hee! No, 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 es mega real. Es 100% real. ¡Ah, me estás malo! ¡Ay, mi amor! Mi amor, chico. ¿Te gustó? ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Felices 30! La edad de una mujer nunca se ve bien. ¡Shh! Digo, ¿eh, qué? No, pero feliz cumple, guapis. ¿Te gustó tu regalo? Sí, me encantó. Gracias, mi amor. Oigan, gracias. Javo, Pati, Miguelón, gracias por toda la... El complot, el complot fue. Les platico un poco de esta camioneta. Es una Mercedes-Benz GLC 300 Sport Formatic. O sea, es tracción en las cuatro ruedas. Dos litros, me parece que como 240 caballos aproximadamente. Color blanco, que esto me gusta mucho porque nosotros que vivimos en Querétaro, pues hace bastante calor. Y está impecable. Es año 2018, pero como pueden ver, está súper, súper cuidada. ¡Tiene quemacocos! ¡Tiene quemacocos! Tiene quemacocos. No solo quemacocos, tiene todo el techo panorámico. ¿Cómo la ves, Pati? De lujo. ¿La pruebas? Está como nueva. ¿Fue buena decisión? Buenísimo. Bien, yo también pienso lo mismo. La verdad, sí está impecable. Ahora vas a tener que ayudar a cómo se maneja. Sí. Estoy acostumbrada a otro tipo de... Sí, esta tiene muchos, muchos juguetitos. ¿Sabes qué me gusta de esta? Que tiene esta iluminación muy bonita de Mercedes y en la noche se ve espectacular. Esta iluminación de atrás se la puedes cambiar de color. Y también la tiene aquí. Ahorita es azul, pero se la puedes poner de un chorro de colores. Oye, espérame. Aquí hay... No, en los Mercedes es aquí. Sorry, guys. Sorry, guys. Vengo de otro lado. Pues ahora sí, Moroquito, es momento de despedirte de tu X-Trail. El horror es que... Mira que no soy apegada a las cosas, pero la neta sí me he pegado. O sea, sí me he pegado. Bueno, la tratamos súper... Sí. Nos llevó y nos trajo del... Nos llevó y nos trajo a todos lados. Ojalá que queden buenas manos porque la verdad está muy buena. Es su único dueño. Siempre servicios en la agencia. Entonces, se quedan aquí... Se queda bien. Sí. Se queda dentro de la diapositiva. Se queda aquí un buen cochecito. Adiós, X-Trail. Gracias por todo, amiguita. Pero, ¿qué les digo? Tampoco nos podemos quejar, ¿verdad? Oigan, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial. La vida es chistosa. De repente te vuelves cliente de tus clientes. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Fer Chourquiza o arroba Fer Chourquiza. Y si todavía no están suscritos al canal, les agradecería muchísimo que lo hicieran para poderles seguir trayendo el mejor contenido. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video.